LOLITA BARBOSA SEOANE Soy Lolita Barbosa Seoane, llevo 38 años trabajando en la casa. Actualmente estoy de la Junta de Enfermería en el CAI, Prada de la Riva Lleida Ciudad. Mi trayectoria siempre ha sido en este centro, hasta la actualidad. He estado de enfermera de consultas de Medicina General de Especialidades en laboratorio y, actualmente, a Junta de Enfermería. Yo crié en la sanidad pública, presenté currículo en el ICS y tuve la suerte que me cogieron. Después, pasé hasta ambulatorio, enfermera de Medicina General y especialistas, laboratorio y, actualmente, a Junta. Hace años que una monja vino aquí con una receta que quería que se le autorizara una faja ortopédica para su madre, que no podía traerla al centro. Entonces, yo hablé con el director, que estaba en aquel momento, y él, después de saber de qué se trataba, creyó conveniente firmarla. Pasados bastantes años, se hicieron unas jornadas de diabéticos en un pueblo de Chirona, llamado Yadou, y allí, dentro de las jornadas, entraba el visitar una capilla. Y mi sorpresa fue que, pasado tanto tiempo, la capilla le enseñaba a esta monja y me reconociera y me llamara por mi nombre. El ICS es como mi segunda casa. Profesionalmente se lo debo todo. Mi vida está obligada siempre al ICS. Como organización he podido desarrollar mis expectativas profesionales aquí en el ICS y formarme como persona. Creo que también toda esta formación y todo esto, se lo debo al grupo de compañeros y al usuario, que el día a día, el trato con ellos, las experiencias, su problemática, también me ha enseñado mucho y creo que he aprendido mucho. Yo me llevo de recuerdo el grupo humano que he encontrado aquí, empezando de todos los niveles, desde arriba a abajo, los amigos y los compañeros con los que estoy conviviendo día a día. También quisiera hacer mención, aunque en este caso, a todas aquellas personas con las que he convivido durante muchos años y que nos han ido dejando a través de toda esta trayectoria de años.